3-57 me dio luz, el 1-5-7 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. 3-57 me dio luz, el 1-5-7 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. 3-57 me dio luz, el 1-5-7 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. Los notos raros, deliricas son mis disparos, por nada yo le bajo, por nada yo le paro, a nadie asaro, palo tras palo, está más que claro que mi flow es caro. I feel blessed, I feel blessed, I feel, I feel, I feel blessed. Serán ateos y sé que en mí creyera, que era más hueco a la acera, que padre no creo, aunque muchos lo quieran. Decidí ser en sí y en mí, deposité confianza plena, no me meto en vida ajena, menos problema. Por lo mío soy como un lobo feroz en luna llena, desde pequeño aprendí a ser real, aunque muchos quieran no le voy a bajar, primero me tienen que matar, porque tengo metas que cumplir, sueño que alcanzar. El 57 me dio luz, el 157 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. El 57 me dio luz, el 157 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. I pour up the lean in my cup for days, we higher than we was yesterday, callin' my bae like ya everyday, this heat can't be denied in any way, yeah. Workin' my ass all day, yeah. Shout out to my brother six days, yeah. HBB's my way, yeah. Fuck all that motherfuckin' shit, yeah. I aim for the stars, but landed on Mars, our place is so bad, that she hung out, ice cold frost, I got no love, who do you think we are, we higher than the stars, yeah. El 57 me dio luz, el 157 crió mi actitud, dime que hay, mami don't cry, para vivo bendiciones y pa los muestros luz. Y yo mismo sé dónde viene el flow, solo sé que me levanto un día y sentí, no, que sí, exacto, yo sé. Hero got the heat, bitch. Voy a coronar, tipo femenac, a base de talento y sin atracar un banco de los francotiradores. Yo no pienso ser el blanco, siempre dando gracias a Dios, yo solo santo, ah, por esto y por haberme dado, ah, por la sabiduría, pa' saber evitarle a los míos un llanto. Por la voz, por la letra y por el canto y por darme salud, por agradecer temprano desde que yo me he elevado, eh, y gracias a Dios mío. Por la fiesta, la hoja y por los tríos, por velar y bendecirme a todos los míos, por hacerme un hombre bien y no de lío, ah, ah. Por hacerme pasar por todos los problemas desapercibidos, por todo ese ira y hacer lo mío, ah. I really preach to that, I really preach to it. Cuidado de mi abuelita, mi mamá y mi papá, este sí dice el rapero y no va a ser en vano, cada pista que yo cojo la profana, con todo soy un buen samaritano, que encuentro mis hermanos con los dedos en la mano. Mi chris, bitch, bitch. Yo protect me, homies, I gotta protect myself, I have to phone, want to buy, want to sell, flow duradero como dura ser, jere, no se dejan ver porque no están a nivel, es que. Voy a coronar sin volverme en algo, a base de talento y sin atracar un banco de los francotiradores, yo no pienso ser el blanco, siempre dando gracias a Dios y a todos los santos, ah. Por el don y por haberme dado tanto, por la sabiduría, pa' saber evitarle a los míos un llanto, por la voz, por las letras y por el canto, y por darme salud, pa' agradecer temprano desde que yo me levanto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.